Joaquín Guzmán López, de 38 años de edad, se declaró no culpable en esta Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, donde la Fiscalía le imputó cinco cargos relacionados con la manufactura, distribución y venta de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. Los cargos se relacionan también con el uso y portación de armas de fuego en actividades delictivas. La jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó al hijo del Chapo si comprendía los cargos en su contra. Guzmán López respondió que sí. Para asegurarse, la jueza le preguntó también que sí entendía inglés. El hijo del Chapo contestó afirmativamente. Además, dijo que él había estudiado en el Tecnológico de Monterrey, en México. Guzmán López está representado por Jeffrey Littman, el abogado que representa a Ovidio, su hermano, y quien fue también el abogado del Chapo Guzmán. Después de la comparecencia, el abogado de Guzmán López dijo que su cliente no está cooperando con la Fiscalía o ninguna agencia de gobierno de los Estados Unidos. Esto en relación a una supuesta traición en contra de Ismael Elmayo Zambada y su arresto cerca de El Paso, Texas, el pasado jueves. Esta es la verdad. No hay acuerdo entre Joaquín Guzmán y el gobierno. Guzmán López también enfrenta cargos criminales en otras ciudades. Está acusado de una gran cantidad de delitos, no solo en Chicago, sino en varios distritos. Pero Chicago es uno de los casos y es un caso por el que fue acusado hace 15 años, así que aquí es donde terminaron. En la audiencia se informó que el hijo del Chapo tiene que tomar medicamentos debido a una condición de la tiroides y su alta presión sanguínea. Joaquín Guzmán López se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel federal en la Ciudad de los Vientos. Gracias por ver el video.